... Y comenzamos hoy lunes nuestro cafeíte y lo hacemos hablando con la asociación Adacema. Ellos son encargados en Málaga desde hace 15 años de llevar esta asociación que se dedica al daño cerebral adquirido de Málaga. Están con nosotros su presidenta Ángeles Araujo. Muy buenas tardes, bienvenida. Y te acompaña Desire Galvez, que eres la persona que te dedica a las terapias, ¿no? ¿No es así, Desire? Soy una de las neuropsicólogas, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ya se pusieron en contacto conmigo porque en este momento no tenemos sede de esta asociación. Está en Málaga y toda la provincia de Málaga se rige por esta sede, pero estáis hablando con el ayuntamiento, yo sé que Lorenzo Guerra, que está en el área de bienestar social, estáis en conversaciones, ¿no, Ángeles? Sí. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de que por la distancia que hay desde aquí a Málaga cuesta trabajo los que son los usuarios de ya estar en nuestra sede y nosotros lo que intentamos es poner una pequeña sede aquí para que no tengan que hacer ese traslado. Sí, porque hay también pacientes aquí que han sufrido accidentes de tráfico. Sí, y tú, o de accidentes de tráfico o cualquier otra cosa que le haya provocado un daño cerebral. Entonces, para darle la rehabilitación se están trasladando ahora mismo nuestros profesionales hasta Estepona. Entonces, queremos hacer algo que es un puentecito para que no nos pille tan lejos. Claro, ni que para ellos sea un problema ir hasta Málaga, ni tampoco desde allí los profesionales pierden una hora en el camino para venir, otro para volver y el tiempo de terapia. Me puedes, no sé, a lo mejor ella me puede explicar un poquito mejor, ¿no?, en qué consiste este daño cerebral. Es un daño que no es que la persona nazca con este daño, sino que se adquiere por cualquier circunstancia de la que me ha dicho antes Ángeles, ¿no? Eso es, sí. Ellos no son de nacimiento, como bien dices, sino que, por ejemplo, por un accidente de tráfico, tienen un traumatismo cronocefálico o tienen un tumor cerebral que hay que extirpar y la zona afectada, pues ya provoca ese daño en el cerebro. O por un istus, por ejemplo, que hoy en día los istus se ven mucho, desgraciadamente, y provoca este daño cerebral. Claro, sí. Luego tienen secuelas, como secuelas motóricas, secuelas a nivel cognitivo, que perden, por ejemplo, la memoria, la atención, o pierden el lenguaje también. Y ahí estáis vosotros desde hace 15 años, porque me va a contar ahora Ángeles cómo fue impulsar esta idea en Málaga, porque tenemos que decir que tu hijo, que ya no está aquí, pero durante años luchó con eso, ¿no?, tuvo un accidente de tráfico, ¿no? Sí, esto empezó porque, claro, nosotros no conocíamos esta patología. Lo que pasa es que mi hijo tuvo un accidente con 18 años, en el cual tuvo un traumatismo cronocefálico, y de ahí le vinieron lo que es el daño cerebral adquirido. Entonces mi hijo se quedó con muchísimas secuelas. De hecho, me dijeron que, bueno, que se había quedado en coma, vigil, no hablaba, no comía, no se movía. Sí, no comía por vía oral, tenía que comer a lo mejor por... Sí, en un principio nada, no hacía nada, 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 no atendía a nada. Entonces, pues empezamos a buscar, a ver qué podíamos hacer, porque nos dijeron que la rehabilitación, no había rehabilitación para ellos. ¿No había rehabilitación en los hospitales de Málaga? En aquel entonces no, simplemente un poco de eficio, pero no. Para el estado de Luis no. No. Para los que son, digamos, más graves, no. De hecho, ni siquiera para los más leves, en aquel entonces había rehabilitación. Había posibilidades. Exactamente. Entonces nosotros, mirando por lo que era, todo lo que era la España, y dimos con una federación que había en Madrid. De ahí nos derivaron a una asociación que había en Sevilla. Hablamos con ellos y nos dijeron que ellos estaban dando rehabilitación desde hace tiempo. Entonces, de ahí decidí yo poner una asociación en Málaga que también hiciera lo que era la rehabilitación neurológica. Claro, entonces te tuvieses que mover bastante, Ángel. Y más en esas circunstancias en las que estabas padeciendo el dolor que sufría tu hijo, tuviste mucho valor. Muchísimo valor y mucha fuerza, ¿no? Lo que pasa es que hacía mucha falta, porque no solamente era mi hijo. Yo estaba en la planta en que yo estaba, todos estaban por daño cerebral adquirido. Si no era por un tumor, era por una nocia o era por un listo. Por desgracia, el listo ahora está en primera línea de afectación. Entonces, pues, a raíz de ahí dije, bueno, hay que hacer algo porque algo habrá que haber. No sé yo qué decía, algo tiene que haber. ¿Cómo se va a quedar aquí y ya está? Entonces empezamos y ya, vamos, que hemos demostrado en estos años que la rehabilitación existe, que se puede rehabilitar a una persona por muy afectada que esté. Es verdad que también los milagros tampoco existen, que como lo parió su madre, es muy difícil. Claro, y puede mejorar la calidad. Mejora muchísimo y sea autónomo, incluso hemos dado algunas altas. Hay personas que se rehabilitan totalmente. Sí, porque a lo mejor el ITU no le ha afectado mucho, ha sido leve, ¿no? Exactamente, es más leve y entonces pues tiene menos rehabilitación y es más fácil. Pero bueno, que la rehabilitación existe, que se puede ser autónomo después de un ITU, después de un accidente y sobre todo que se puede volver a ser feliz y a seguir luchando en la vida. En ese camino que recorriste y que conseguiste llegar hasta crear tu asociación, ¿te encontraste a mucha gente que te ayudó en ese camino y que te fue apoyando? Bueno, mucho, 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 vamos a ver, ¿verdad? Bueno, también, ¿no? De todo, de todo, de todo, de todo, sí. El principio es difícil porque la persona que realmente lo necesita... También está perdida, ¿verdad? Sí, la persona que realmente lo necesita está escéptica cuando tú eres una persona nueva que está empezando algo, está diciendo, sí, pero ¿qué me ofreces? Entonces, claro, cuando estás empezando casi no puedes ofrecer mucho. ¿De qué? Vale. Pero después, ¿verdad? Que también te encuentras con muchos organismos que te ayudan y con muchas personas que están ahí para apoyarte y para que esto siguiera adelante. Y los padres de otros pacientes que te encontrabas en la planta, ¿te motivaron, te ayudaron, estuvieron contigo en esa lucha? Porque hay mucha gente que no tiene fuerza y que es que no se ve con ánimo, ¿no?, para hacer todo esto. Es que es difícil pedirle ayuda cuando se está en ese estado. Claro. Porque en ese estado lo único que piensa es que mira lo que tengo. Es que cómo te voy a ayudar o cómo vamos a hacer algo si yo ahora mismo no sé ni cómo voy a sacarlo adelante. Claro, yo tengo que estar aquí prácticamente 24 horas, no tengo tiempo ni para mirarme yo, ¿no? Exactamente. Ahora ya se ve que eso funciona, que realmente se está trabajando bien y que ahí... Ahora sí, ahora sí ya... ¿Y cómo llega de Sirea a la asociación? ¿Cómo diste con ellos? ¿También llevas con ellos tanto tiempo? Sí, llevaré por lo menos creo que nueve o diez años llevo ya allí en la asociación. Sí, ¿no? Desde casi al principio. ¿Y qué tal? Porque tú venías, me imagino que acabas de salir de tu carrera, estabas recién, ¿no?, y te encontraste con esto y me imagino que eso te ha dado muchísima, bueno, mucha experiencia, ¿no? Pues sí. Además te encuentras cosas muy duras y al principio es muy duro porque te encuentras gente que a lo mejor de tu misma edad y te pones en el lugar y dices que podría ser mi hermano, podría ser mi primo, mi padre y al principio es duro, pero tienes que afrontarlo de la manera de decir yo voy a ayudar en todo lo que pueda, voy a dar todo lo mejor de mí como profesional y de aquí vamos a mirar para adelante y no para atrás, sino que ahora todo lo que se pueda conseguir lo vamos a conseguir juntos y ayudar a la familia, ayudar al afectado, motivarlo, todo lo que se pueda, esa es la visión que hay que tener. ¿Y la terapia, en qué consiste la parte que a ti te toca? ¿Desde qué momento ya están contigo trabajando? Pues yo trabajo en la parte cognitiva, somos tres neuropsicólogas las que estamos allí y nosotros rehabilitamos la parte cognitiva, primero le hacemos una valoración para ver qué áreas están afectadas del cerebro, todo esto contrastado con los informes médicos que traen ellos, con la parte de la familia también que hablamos con ellos y contrastamos información y rehabilitamos la memoria, función ejecutiva, lenguaje, atención, todo ello. Y eso es todo un proceso de poco a poco, porque cuando se ven los avances a lo mejor lleváis meses trabajando, ¿no? Sí, aquí son avances de meses y años, incluso de años, sí, y que nadie desespere porque siempre hay mejoría, siempre hay algo un poquito más que mejorar. Nosotros han entrado personas que estaban en coma, han ido cada vez un poquito más independientes tanto a nivel físico como a nivel cognitivo y ya te las encuentras que están escribiendo, que hacen sumas, que recuerdan lo que hacen durante el día a día y todo eso es una motivación tanto para ellos como para nosotros que trabajamos con ellos día a día y codo con codo, pero sí es algo que es de mucho tiempo, hay que tener mucha paciencia y... Claro, sobre todo mucha paciencia, no desesperar y no tirar la toalla, ¿no? Exacto. Por ninguna de las partes, porque a veces también hay que tratar y saber tratar a los familiares, ¿no? Los familiares, yo creo que en un principio lo necesitan mucho más, incluso que el enfermo. Claro, porque ellos están perdidos, quieren que esa persona esté bien, porque el enfermo en definitiva de muchas cosas no se entera, ¿no? No sabe cómo ha llegado hasta allí y el familiar no es muy eso de la dimensión que tiene. Claro, además muchos de ellos no ven las limitaciones que tiene. No sabiendo que no pueden hacer algo, dicen, no, no, si yo puedo, o sí, sí, yo me acuerdo de esto, y en realidad no se acuerdan. No se acuerdan. Y no son conscientes de sus propias limitaciones. Pero son más felices así, también, pensando que lo saben hacer. Por una parte sí, pero cuesta más rehabilitarlos, porque como no se ven las limitaciones, ponen menos de su parte. Claro, piensan que no tengo por qué trabajar esto si yo sé hacerlo, ¿no? Ahí tenemos un problema, nosotros y la familia. Sí. Cuando ellos dicen, es que yo estoy bien, entonces ahí es donde está el problema. Claro, eso es como un niño que no se deja educar en algo e insiste que lo está haciendo bien, ¿no? Y no se deja guiar, ¿no? Esta semana es el día de esta enfermedad, bueno, de este daño adquirido más que enfermedad. Sí, pero enfermedad deja de ser una vez que sale del hospital, que le ha sucedido, lo han atendido, deja de ser enfermedad. Queda ahí una patología, pero no enfermedad. No es una enfermedad, es un daño adquirido que hay que, bueno, intentar... Una nueva vida que empieza. Una nueva vida y intentar conseguir calidad de vida para esa persona y para la familia. La asociación se crea en Málaga y cada vez me imagino que vais avanzando. Muchísimo más. Cada vez son más profesionales y la terapia para que sea afectiva el enfermo, en este caso, el paciente tiene que ir a asistir regularmente, ¿no? Periódicamente, claro. ¿Cuántos días a la semana ocurre? Depende del caso. Sí. Y se le hace una valoración porque no todo el mundo tiene la misma afectación. Hay algunos que a lo mejor solo son la parte motórica y están perfectamente cognitivamente o del lenguaje y no tienen problema y solo la parte física. Pero otros sí. Entonces, depende de la afectación que tengan, pues lo valora el profesional que le toque. Nosotros somos un equipo multidisciplinar que tenemos logopedia, tenemos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo, tenemos monitores de talleres y tenemos trabajadora social, que es la primera que recibe a los pacientes y les ayuda en todo lo necesario y le orienta en todo a nivel también de ayuda y demás. Y cada uno le hace la valoración y estima cuánta rehabilitación tiene que hacer a la semana. Claro, siempre tiene que haber un descanso también para esa persona, ¿no? No todos los días puede estar ahí o no. No. Ángeles me está corrigiendo, no. Te digo, quizás un poquito también porque se agota. Cuando tú tienes que trabajar, tienes que trabajar. ¿Diariamente sí? Diariamente, porque esto para atrás se va muy rápido. Claro, entonces, en la asociación trabajan con los profesionales, luego en casa no podéis bajar la guardia. No deben de bajar la guardia. Ahí tienen que estar encima. Sí, lo que pasa es que ellos por la familia se dejan poco de ayuda. Sí, ¿no? Ellos una vez que terminan con nosotros dicen que ya hemos trabajado. Lo suyo es que en casa siga la dinámica, pero descansar, en ese momento ya no se puede descansar. En tu caso, Ángeles, ¿tu hijo cuánto tiempo a partir del accidente? Nueve años y medio. ¿Estuvo? Sí. Pero claro, él estaba muy dañado, me decía. Muy dañado y aparte nosotros fuimos los que lo fundamos. Entonces, no teníamos dónde ir para una buena rehabilitación. Entonces, nosotros sabíamos que a nosotros no nos iba a llegar, pero lo que queríamos es que le llegaran a los demás. Y de hecho, estamos llegando. Y hay verdaderos milagros, ¿eh? Es que nadie se puede imaginar lo que se puede recuperar con una buena rehabilitación. Digo una buena rehabilitación porque todas las rehabilitaciones no son iguales. Claro, tiene que ser una profesional y que la persona esté ahí constante, como decía ella. Que sea especializado en esto. En esto. Si es fisio, especializado en lo suyo. Si es logopeda, especializado en lo nuestro. Oye, dice mucho de Ángeles eso que acaba de decir, ¿eh? Ella sabía que a lo mejor no iba a llegar esos profesionales a dar tiempo a que su hijo mejorase, pero ella lo hacía por los futuros, por los demás, ¿no? Exactamente. Sin conocerlos, incluso. Sin conocerlos y sin saber que después vendría mi madre con un istus, mi otra tía con un istus, otra tía con un istus. Es que tengo en la familia ahora mismo cuatro personas con istus. Esto sería como tu aprendizaje o como tu misión en esta vida, ¿no? Es decir, tengo que ayudar porque me voy a encontrar con personas... No lo sabías. Eso no te lo puedes ni imaginar. Pero no te lo puedes ni imaginar. Pero algo en ti ya empezó con tu hijo y ahí lo decía, ¿no? O sea, lo que nosotros ayudamos en un pasado es también nuestro futuro y nuestro... Por eso nadie puede decir, no, esto no me va a tocar a mí. No, le puede pasar a alguien. Por desgracia. Y además tenemos incluso gente joven con veintipocos años con istus. Es decir, ¿qué le puede pasar a cualquier niño? Niños con istus. No hay que mirar hacia otro lado porque no se sabe. Y bueno, no tengo mucho más tiempo, pero yo quiero saber cómo podemos ayudaros. Porque, claro, vosotros sois una asociación sin ánimo de lucro. Me imagino que tenéis ayudas de organismos. Pues sí, pedimos ayudas y nos la dan. Y nos la tienen que dar porque hacéis una labor que si no se hace en los hospitales tiene que hacerla alguien. Pero aparte, ¿hacéis eventos, actividades para que la gente pueda colaborar y ayudaros? Sí, por ejemplo, el viernes, el día 26, el sábado es el día del año cerebral adquirido. Y el viernes, por ejemplo, sí hacemos un evento allí en nuestra sede donde ponemos comida con menú y demás para poder también recaudar algo, para poder ayudar a toda esta rehabilitación y que haya más cohesión también entre todos, concienciar a la población de que esto existe y le puede pasar a cualquiera. Y hacemos varios eventos durante el año, ¿verdad? El año pasado tuvimos con los del pimpi. Claro, es verdad, sí. Los soles de Málaga, que lo hace la Fundación El Pimpi, que lo organiza también, nos concedieron ese premio, digamos, para poder hacer esa celebración allí en el barrio. Por lo menos tenéis la ayuda también de la gente que se vuelva con vosotros. ¿Dónde os encontráis en Málaga, por si alguien os quiere localizar? Estamos en calle Generación número 7, en el polígono industrial El Tarajal. Bueno, pues ahí os encontráis. Yo os animo a que sigáis con esta bonita labor, ¿no? Y Ángeles, que bueno, que es increíble. Que trabajamos muy bien. Trabajáis muy bien, lucháis mucho. Bueno, de hecho estamos reconocidos por el Colegio Médico, que nos dieron un premio también. Bueno, eso también, tiene su mérito. Somos de utilidad pública también, ya reconoce por la Junta de Andalucía. Y estamos en Málaga, ¿eh? Y estamos en Málaga. Lo más bonito. Lo más bonito en Málaga. Pues Ángeles, sigue con esa sonrisa, a pesar de cómo la vida te ha ido tratando, pero yo sé que tú estás orgullosa de la labor que haces. Pues se te ve en la cara y deciré también a ti, gracias por esta labor y encantada de conoceros. Igualmente. Cuando necesitéis algo de aquí, de cafeité, aquí estamos, ¿eh? En Estepona, sé que no estamos muy cerquita, pero bueno, estamos en Málaga. Estamos muy cerca. Sí. En coche. Nada, 45 minutitos, nada de nada. Nada, nada. Gracias por estar con nosotras. Vamos a hacer una pausa para una noticia y enseguida volvemos con otros temas. Gracias.